Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el Banco Español Santander porque como sabemos el Banco Santander va a volver a patrocinar de nuevo a escudería Ferrari en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Banco Español de Cantabria volverá a patrocinar a la escudería italiana domicilada Maranello a partir de la temporada siguiente, o sea la temporada 1022 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el mítico auspicio blanco de Santander que decoró las máquinas del equipo Maranello entre la temporada 2010 y 2017 con la presencia del asturiano Fernando Alonso en la formación italiana, volverá a verse en los monoplazas rojos pilotados por el madrileño Carlos Senn Jr. y el monigasco Charles Leclerc a partir de la siguiente temporada, bueno, el acuerdo multianual que se oficializó el martes a mediodía hora de España tanto escudería Ferrari como Santander van a volver a correr junto nuevamente el acuerdo entre esta entidad domicilada en Cantabria y el mítico conjunto de carreras supone el regreso de una alianza histórica que acompañó por ejemplo al asturiano Fernando Alonso por cinco temporadas y que permaneció hasta 2017 con el alemán Sebastian Bettel y el Fineski Mirrikonen, este último retirado de la Fórmula 1 a fines de la reciente temporada dicha asociación va a permitir que el logotipo de este banco se vea reflejado de nuevo en los monoplazas con sus famosos fondos blancos con la letra roja en los alerones tanto frontales como posteriores de la misma manera también influirá en los trajes antiflamas, también en los jockey y también en el merchandising del equipo de Maranelo eso sí, el patrocinio de la sociedad anónima de Ana Botín, hija y sucesora de Emilio Botín se vincula con la escudería domicilada Maranelo por tanto no será un sponsor individual del madrileño Carlos Sainz Jr. como si es su sponsor personal Estrella Galicia 0,0 según la presidenta ejecutiva Santander salía con escudería Ferrari como un socio premium y no como un auspiciador principal aunque está por ver que ocurre con Mission Winnow puesto que la marca tabacalera Philip Morris todavía no confirmó su continuidad para el año siguiente o sea 2022 y bueno esto es lo que dijo Ana Botín cuya empresa fue el banco líder mundial en financiación de energías renovables en el año anterior 2020 y bueno esto fue lo que él dijo o sea esto fue lo que ella dijo estamos muy contentos de volver a trabajar con Ferrari y apoyarlos en la transición verde nuestra asociación con Ferrari acelerará nuestro progreso en común bueno por su lado el presidente de Ferrari John Elkan también aplaudió el pacto multinual con Santander y bueno esto es lo que dijo el empresario italo estadounidense es un honor asociarme de nuevo con una institución financiera global como Santander esperamos lograr con ello nuestro objetivo clave de convertirnos en emisores de carbono neutral en 2030 bueno Elkan también informó que Ferrari va a contar aparte de eso con el patrocinio Santander la Ferrari competición y GT y en el futuro Hipercar que va a estrenar la estructura con cuartel central domicilado Maranelo en el campeonato mundial de resistencia para la temporada 2023 y bueno todo esto hace pensar que la extensión de contrato del español oriundo Madrid que a los señores está a punto de ocurrir de hecho el jefe de la escudería italiana Fórmula 1 confirmó que se reunirá con el español oriundo Madrid en este invierno europeo para negociar su futuro las piezas ya comienzan a encajar y bueno con esto me despido adiós como si fuera, chao